¿Y qué tal los detalles de esta historia? Escuchen, el final de las relaciones amorosas se ha convertido en un grave problema para los perros. En Risaralda, los defensores de animales denuncian que el alto número de cachorros callejeros se debe a la ruptura de las parejas que como símbolo de amor se habían regalado mascotas. Estefany y Camilo llevan dos años de novios y su símbolo de amor es Tom, un cachorro de raza Fresh Pudor. Me lo dio él hace dos años y pues la verdad, pues lo queremos como un hijo. En Risaralda, como en otros lugares del país, es común que los novios se regalen perros en señal de amor, pero acabada esa relación, muchas de las mascotas terminan desamparadas en las calles. La Fundación Ecovida, dedicada a proteger estos animales, denuncia que en ese departamento hay más de 10 mil perros sin dueño. Se regalan una mascota creyendo pues que es para toda la vida, pero llega el momento en que termina esa relación y el perro que pasa con el perro lo terminan tirando a la calle. En los últimos tres meses, los albergues han recibido más de 300 perros, muchos de razas costosas, abandonados por sus dueños, incluso están enfermos y otros han sido maltratados. Son así cachorritos, todos los aman, todos los quieren adoptar. Cuando ellos crecen, los tiran a la calle, les abren las puertas para que se vayan. Según la Secretaría de Salud, varias de estas mascotas sin dueño son perritas que no están esterilizadas y a veces mueren golpeadas por habitantes de la calle. Abandonados en sitios todo un día, sin ningún alimento o muchas veces dejarlos amarrados. La solución para muchos debería ser adoptar un perro, pero con la conciencia de que son una responsabilidad y un símbolo de amor y de familia.